qué tal amigos muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches está esta tarde nos encontramos desde culiacán sinaloa en en una locación amigos de miedo en una locación que tenemos que tener mucho cuidado desde la sierra de sinaloa ando con armandito urbex debemos de tener mucho cuidado amigos ahorita nada más y nada menos se trata de un campo de gocha está grandísima como armando comenta está grandísimo este lugar totalmente abandonado aquí en culiacán imagínense de noche esto amigos voy a dar un recorrido voy a dar un recorrido hacia adentro espero que sea desplazado el video nada más familia, amigos ayúdenme ayudenme a compartir, compartamos el video y no olvidemos dejar nuestro like muy valioso para mí y para el canal y así como lo les diga vamos con el video sale amigos vamos a empezar a grabar dentro del lugar allá va mi compa armandito urbex espero que les guste este video amigos desde culiacán sinaloa vámonos amigos pues aquí estamos aquí estamos aquí estamos de nueva cuenta en el video familia voy a dar un recorrido que tal amigos muy buenas tardes pues miren ya empezamos este es un lugar que no manchen amigos está muy 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 este aislado pues está muy solo de de la carretera está acá en la sierra en los cerrados amigos se trata de una pues qué monos puede decir un gocha un campo de gocha abandonado está impresionante se imaginan esto de noche uff me dicen que en la noche se debe poner bien canijo amigos este es un arco muy grande muy grande con el 6-7 metros aquí se les voy a mostrar el nuevo solamente una vez en la noche y la verdad se me afecta mucho en el vivo entonces hoy decidí decidí hacer un video con estos pilares estos castillos la verdad sinceramente yo no sé a lo mejor iban a sostener el techo no porque es un techo iba a ser un techo muy ancho y muy grande y como pueden ver entonces el techo cuando no tiene un tipo de castillos tiende a hundirse con el tiro esto está en obra negra vean amigos donde? aquí apá entonces tira ahí después ven las marcas viste? vean amigos como les decía campo de gocha vean ahí están las marcas oye pa esto tiene como como si había sido una hacienda si pero quedó como en obra negra ajá simón está todo en obra negra esto amigos pero si parece como una hacienda como si haya sido tipo hacienda y pues obviamente no quedó vean puro cerrón puro cerro amigos pura ah no está peligroso aquí amigos aquí debemos de tener mucho cuidado la verdad ya saben que yo me meto donde sea igual armandito pero y así la pensara para meterme aquí en la noche estamos en la pura sierra pa vean si? si grábalo tranquilo acá vean todo está en obra negra este lado amigos pero si se me figura como como si haya sido una hacienda este un rancho porque de aquel lado vean allá está una casa pero ahorita se las voy a mostrar vean aquí hay gradas como para que estas gradas que habrá sido aquí que habrá sido aquí hay gradas allá está una cabaña es una cabaña ahí está otra construcción está bien perro aquí amigos está bien grande está impresionante este lugar pero aquí amigos se dice lo que me comenta Armandito que también lo usaron la gente ya sabes a lo que me refiero para aparte de gotcha entrenar gente aquí amigos para para sus trabajos pues ya saben vean hay alberca oh manchín está grandísimo este lugar perdón es que no tengo el estabilizador amigos fue recomendación de Armandito porque pues él también así lo hace con la mano porque para grabar cualquier cosa pues rápido poder salir ¿no? bien esto sí siento que fue como una hacienda amigos la verdad una iguana o una lagartija lagartija es que hay muchos iguanos acá amigos vean miren campestre escuché algo se escuchó algo como oye como un llanto vean mala bestia buenas tardes monada monada no mames a la bestia a la bestia no mames murciélagos un chingo de murciélagos pura izquierda no hay nada por allá es una albercota un alberconona amigos era como un club es más que nada como un club esta era como la entrada del lobby los lockers es más o menos a lo que me estoy imaginando que fue porque la alberca hay hasta una chica para los niños entonces ahí vean como esa cabaña que parece cabaña pues es una palapa una palapita era como como este sí como un centro de recreación una un club por así decirlo es más o menos a lo que yo a lo que yo este ya poco a poco me estoy dando cuenta viéndolo anda bien bravo las abejas aquí con una está haciendo buen calorcito amigos esta era como una palapita amigos a lo que yo es como una palapita de aquí pues donde que vendían la cerveza que vendían las sodas los refrescos aguas alguna que otra pues cosas no pues como sabritas todo eso amigos comida espaço es 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 le es 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 mest eran baños aquí amigos vean este mande este era como un área de alberca para niños como un mini splash la verdad sabe lo que le estoy diciendo a la gente a la raza vean amigos es más que nada como un centro recreativo como un club verdad que sí por la por el tipo de áreas estamos en una zona confort para él y la verdad amigos pues si andamos nomás volteé y botellé porque simón ya terminaste de grabar ok ahí está vean vamos vamos con armando porque yo no conozco aquí vean hay más para acá amigos hay más para acá armando conoce este lugar armandito urbex y este campo pues amigos de gocha lo utilizaron pues ya quedan los lugares abandonados y pues muchos lugares se prestan no pues para este tipo de de deportes para este tipo de deporte amigos como el gocha no pues aquí en la sierra está caliente está bien cesando aquí puede llegarnos la gente amigos puede llegar gente pues que no se les da bien ya se la ayuno a ah no mames químicos a la madre vean químicos familia es químicos no mames pa le digo que me llamó mucho la atención que wey anda pa me llamó la atención este camino le digo a la gente que hay un camino pero no es por donde venía el carro ahorita entonces me llamó la atención que estuviera todo esto hundido como un cañoncito en la noche la verdad no lo noté estaba sumamente oscuro pero ahorita me llamó mucho la atención fíjate que una exploración aquí abajo estaría de pelo la neta de pelo y una super exploración muy super arriesgada demasiado vean amigos no te vas a ir para abajo hermano es químico para la gente que no sabe que vean ahí están los botecitos para sedes para estupefacientes bienvenidos a culiacán sinaloa mira mira hay que ah 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 pero mira quiero que quede algo muy claro los públicos que encontramos no están aquí en la localidad esta en la hacienda no los públicos están acá a la orilla del cerro familiar si están por fuera no hay nada que ver aquí con la con este lugar con este lugar con la hacienda pero oye y está la tarima romandito si 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 ya tiene mucho tiempo ya no sirve amigos este camino este camino está a un ladito aquí de la hacienda lo puedes ver pero este camino bien y la canchitas wey canchitas ajá como puedes ver todo eso wey son movimientos para palgocha si aquí puedes ver que están las escaleras ahí está pues lo que es eran los baños y la cocina el comedor del parque de diversiones ese si y el aperto también porque aquí están pegadas toda esta zona este pasillo mira wey para que me imagino en la noche como se ve bien tétrico mira este camino está un poco largo no si se mueve un poquito la mano la verdad no se si amigos nosotros tenemos en serio aquí aquí era como una tancha de básquet ajá era como una tancha de básquet ahorita te voy a mostrar porque ahí está donde estaba donde estaban ahí los aros oh simón donde estaban las canastas los aros le quitaron lo que es la parte de aquí la parte de aquí simón y aquí pues todas estas llantas todo eso que ven de igual manera como les vuelvo a repetir es para cubrirse de los gochas creo que está otra cancha ya wey creo que está otra cancha ya está super grande este lugar está bien grande ahorita en el día lo grabamos no duramos mucho tiempo grabando porque nos ubicamos y vemos todo el camino pero en la noche creeme que allá adentro está bien tétrico ahí adentro en la construcción hay muchas abejas si y murciélago aquí eran las canchas eran dos canchas eran dos ahí está esto y acá está la otra eran dos canchas aquí están las escaleras que machín la vista no wey si la neta que si todos no perdían detalles de nada no 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 aquí tenían una vista super increíble me imagino en la noche cuando la gente estaba aquí en la noche divirtiéndose como se debe ver visto te imaginas los cerros o sea así es familia vamos a vamos a seguir con el recorrido son de las gochas son de las de las gochas y rapa debería ser ese lijado también dura si no se endurecen más por el sol con razón duelen bien feo a ver nunca me han pegado a mi una bola así de gocha pero o sea pinga tu madre pinga tu madre ahí cuenta un huevo wey se parte a ver a ver mira mira es que lo caliente wey si wey es que se ponen se ponen así por moro me cuenta un huevo está super increíble este lugar pero les digo armando que si de día es muy arriesgado imagínate la noche mi papá si wey pues bueno amigos yo con esto concluyo este video espero que haya sido desagrado con esta increíble vista de este hacienda este tipo resort este tipo pues centro recreativo ahí va mi compa Armandito Urbex gracias a él pues por traernos a estos lugares tan fregones acá en Culiacán Sinaloa ahí estamos vean espero que haya sido desagrado este video amigos ya que yo no estoy acostumbrado a hacer a grabar ya que yo no estoy acostumbrado a grabar entonces ahí también disculpen el movimiento de del video ya que no no traemos el estabilizador vale amigos yo soy su amigo Omar el Terco de Tijuana Paranormal Oficial llevándoles a cabo ustedes este tipo de locaciones este tipo de lugares increíbles desde Culiacán Sinaloa y de muchos otros estados de México nos vemos amigos gracias a todos suscríbanse dejen su like y activen la campanita para que youtube les notifique cada transmisión en vivo cada video que se suba nos vemos que pasen bonita tarde amigos gracias a todos que pasen nos vemos en vivo en vivo